Siempre ha habido dos bandos, yo estoy palmeando con y contra bien Si tú eres de los que prefieren lo correcto a los enteros Si tú eres de los que prefieren sin justicia que haya paz Si tú eres de los que prefieren que el torero salga vivo Si tú eres de los que prefieren cambiar el color de la libertad Si tú eres de los que prefieren ir a mesa los domingos barro libre No hay pecado que no ocurre al confesar Si tú eres de los que prefieren los rosarios a los libros No decimos nada de tu conciencia bandera de la desigualdad Siempre ha habido dos bandos, yo estoy palmeando con y contra bien Si me cruza y la sé Siempre ha habido dos bandos, yo estoy palmeando con y contra bien Si me cruza y la sé Si tú eres de los que prefieren la cultura del ombligo Y en tu vida solo luchas por un hueco en el sofá Si tú eres de los que prefieren dar tortura al enemigo Cuanto más me odias, más fuerza me das Siempre ha habido dos bandos, yo estoy palmeando con y contra bien Siempre ha habido dos bandos, yo estoy palmeando con y contra bien Siempre ha habido dos bandos, yo estoy palmeando con y contra bien Siempre ha habido dos bandos, yo estoy palmeando con y contra bien Siempre ha habido dos bandos, yo estoy palmeando con y contra bien